Jaime Villanueva declaró ante la Fiscalía que se comunicaba con Alberto Otárola y con Grica Azayac. Esto es complicado. ¿Por qué? Porque implica que Patricia Benavides tenía pues un pie en el poder ejecutivo para obtener respaldo a las cosas que ella deseaba. Pero el señor Otárola ayer, ayer mismo, en la conferencia de prensa que vio, que ya comentábamos, donde dijo que no eran socios de del fujimorismo y lo mandó a su casa, ayer dijo lo siguiente. Condeno la práctica siniestra de este personaje, que entre otras acciones filtraba ilegalmente información de las investigaciones que tenía el Ministerio Público, con el único afán de perjudicarme y afectar la gobernabilidad del país. ¿Qué pasó acá? Es probable que efectivamente Villanueva se comunicaba, como él ha dicho por Signal, por recomendación de Patricia Benavides, para evitar ser detectado. En Signal, Patricia Benavides era Vanessa, alias Vane, y que esas conversaciones se han visto interrumpidas en algún momento. como ustedes recordarán, fue Otarola el que le dijo a los periodistas de Panorama, unos días antes de que reventara el escándalo, cuando le hicieron una pregunta a lo lejos, él les contestó, díganle al filósofo que todo está bien. Otarola siempre ha creído que Villanueva era la fuente que filtraba las investigaciones hechas a raíz de la contratación de dos amigas de Otarola en el Estado peruano, con trataciones aparentemente de favor y por las cuales se está siendo investigado. Ahí se rompió el amor, ahí no hubo más trato con Otarola, tan no hubo más trato que una vez que explota el operativo Valkiria, Patricia Benavides lo primero que hace, además de destituir a Marita Barreto, es presentar dos acusaciones constitucionales, inmediatamente, contra Dina Boluarte, contra Alberto Taro. Se había quebrado la amistad y Patricia Benavides hizo lo que anuncia hacer según Villanueva cada vez que tiene un problema, le abrimos su investigación, es decir, se utiliza la investigación penal como una chaveta para atacar al enemigo, para sacarlo del camino, y el archivo de cualquier investigación penal como un compromiso con alguien que te va a dar algo a cambio.